Estamos inaugurando el Hospital Temporal aquí en Jiquilisco, consultar un espacio que hemos venido trabajando junto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas para poder adecuar diferentes espacios. Solo acá, en este Hospital Temporal, para posibles pacientes de COVID-19, vamos a tener espacios para 250 posibles pacientes. Se han hecho diferentes adecuaciones, se han colocado divisiones de tabla roca, se ha abandonado parte del cielo falso, de hecho se ha cambiado una buena parte del cielo falso, se ha colocado iluminación LED, hay toda una serie de iluminación arquitectónica en la parte de afuera, que va a estar en este lugar, principalmente para la noche. También se ha equipado con las camas hospitalarias para recibir al Consejo Inconciente de COVID-19. La inversión total que se ha hecho en este lugar es de 372 mil dólares, esa es la inversión que hemos realizado, eso incluye mano de obra, incluye parte de los equipos que se han traído, incluye todas las direcciones de tabla roca, puertas, ventanas, cielo falso que se ha colocado, entre otros. Entonces ha sido un arduo trabajo, más o menos el plazo entre el que hemos hecho todas las adecuaciones, ha sido de 10 días calendarios, hemos trabajado las 24 horas del día, los 10 días que hemos trabajado, ha sido bastante alto para los trabajadores, pero lo hemos hecho con el mayor esfuerzo posible para garantizar la salud de todos los trabajadores.